Hola, ¿cómo estás? Bienvenida, bienvenido una vez más a este ciclo de síntomas desde la biodecodificación. Hoy te voy a hablar de parasitosis. Me preguntaron esto por Instagram y bueno, es un poquito complejo porque habría que ver de qué parasitosis estás hablando. Yo me imagino que deben ser las intestinales, por eso también hay que irse a decodificar al intestino, pero bueno, a grandes rasgos los parásitos son estos organismos que viven en otro ser vivo y a expensas del cual se nutren, ¿no? Entonces se aprovechan de las energías sobrantes, en este caso de las energías nuestras de las células humanas. Es para la biodecodificación un conflicto de entrega de poder a grandes rasgos, conflicto de sentirse abusado justamente y parasitado por los demás o por alguien en específico, sentir que viven de nosotros o al revés, vos sentirte parásito de alguien. Pero bueno, hay que ver exactamente qué parásito tenés y como yo siempre digo, la biodecodificación es una herramienta, una disciplina complementaria la medicina, así que vos harás el tratamiento que consideres necesario, ya sea de la mano de algún médico clínico, pediatra si es en niños, algún médico infectólogo si llega a haber complicaciones y también se pueden, por supuesto, tratar con antiparasitarios y o con medicina antiparasitarios, digamos, de la medicina más alopática o convencional pero también hay muchos tratamientos más naturales para el tema de los parásitos e influye muchísimo si estamos hablando de parásitos intestinales, tu alimentación, si estás comiendo variado y abundantes frutas y verduras, alimentos reales y probióticos, ¿no? Como puedes encontrar en el chucrut, el kefir, el kimchi, la kombucha. Entonces, bueno, hay que ir a ver específicamente cuál es ese parásito. Entonces, lo que yo voy a hacer es debajo de este vídeo les voy a dejar exactamente las decodificaciones de cada uno de ellos para ver si es eso exactamente lo que me habían pedido. De cualquier cosa, igual ustedes saben que me pueden hacer consultas por mensaje privado, por Instagram, por Facebook y acá mismo si quieren dejar alguna consulta es de mucha utilidad para las personas que también estén viendo este vídeo. Dejale un me gusta si esto te sirvió, compartilo con todas las personas que quieras y te espero en el próximo vídeo. ¡Adiós!